Bueno, ya han pasado los medios de comunicación, por lo tanto, este punto se corresponde con la comparecencia 1636-24 del señor don Joaquín Goyache Goñi, a quien agradecemos su presencia y que comparece en calidad de rector de la Universidad Complutense de Madrid a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre la creación, financiación y funcionamiento de cátedras extraordinarias y estudios de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid. La comparecencia del señor Goyache se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión de Investigación que fue aprobado por la Mesa de la Asamblea en su reunión del 31 de octubre. Le informo que la tramitación de las comparecencias se desarrollará con arreglo al procedimiento establecido en el plan de trabajo. Las intervenciones se iniciarán por el Grupo Parlamentario que ha solicitado la comparecencia con dos minutos de exposición oral para fijar los extremos sobre los que desee que usted informe y seguidamente una intervención de 20 minutos también del compareciente y del mismo grupo parlamentario por el procedimiento de pregunta-respuesta. Proseguirá el turno de intervención de 20 minutos del resto de los grupos parlamentarios, siguiendo el orden de intervención de menor a mayor y del compareciente por el procedimiento también de pregunta-respuesta. En todo caso, la duración de esta comparecencia no puede ser superior a una hora y media. Con carácter previo, debo preguntarle al señor Goyache si ha leído el requerimiento que se le cursó, donde se hacen constar los derechos que le asisten y los apercibimientos legales que le afectan. Muy bien. Confirmado este extremo, solo me queda recordar a los señores y señoras diputados que van a hacer uso de la palabra en sus correspondientes turnos, que no pueden realizar preguntas que sean ajenas al objeto de la Comisión de Investigación y que estén fuera del objeto de la comparecencia. Ya sin más preámbulos, pasamos a sustanciar la comparecencia de don Joaquín Goyache Goñi. Señora Zarzalejo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, solicitante de la comparecencia, le corresponde la primera intervención en los tiempos que ya he anunciado. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Goyache. Gracias. Usted, desde hace cinco años, es el máximo responsable de, yo diría que de una de las universidades más importantes de España, la que cuenta con un mayor número de alumnos, sobre todo presenciales, y por ende, pues es el máximo responsable de todo lo que sucede en esa institución. Y en el caso que nos ocupa, además, pues creo que ha tenido una participación directa de lo que vamos a hablar hoy. Por supuesto que no le hemos traído aquí para poner en tela de juicio su labor al frente de la universidad, sin duda. Tampoco hemos traído aquí para poner en tela de juicio su profesionalidad ni su currículum profesional, que desde luego es incuestionable. Tampoco queremos que esta comisión sea un ataque a las universidades públicas, ni a la Complutense ni a ninguna de ellas. Tampoco queremos ver desfilar por aquí a todos los rectores de todas las universidades públicas, como han pedido otros grupos políticos. Nosotros respetamos la autonomía de los centros universitarios, respetamos su libertad en su gestión, pero es cierto que nos preocupan los hechos que han trascendido en los últimos meses y que nos ocupa, sobre todo, restituir el prestigio no solo de la Universidad Complutense, sino también de todos los profesionales como usted, que la encargan. Y esta restitución de su dignidad y de su prestigio tiene que ser lo antes posible. Por eso está usted aquí, rector. Porque básicamente queremos que nos informe sobre los procedimientos para la creación, financiación y funcionamiento de las cátedras extraordinarias de la Complutense, concretamente en lo referido a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que nos aclare cómo adoptó la decisión de nombrar directora y cómo justificó ese nombramiento a la señora Begoña Gómez Fernández, por qué nombró también, meses después, a un codirector, esta vez sí, ya un profesor titular de la Universidad Complutense, y también si en todo este proceso se ha actuado de manera, digamos, excepcional por tratarse de la esposa del presidente. Voy a empezar diciéndole y recordándole, que usted lo sabe y lo conoce perfectamente, que la normativa interna de la propia universidad, sobre todo el reglamento de creación de cátedras, establece que la propuesta de creación de esa cátedra extraordinaria corresponde a los órganos colegiados de gobierno, pues de las facultades, de los departamentos, de los centros, también la puede hacer el Consejo de Dirección de la Universidad Complutense, también esa propuesta puede venir de un PDI, incluso de un PAS, siempre y cuando tengan vinculación permanente. Pero a la luz de las informaciones que estamos conociendo, pues parece ser que esa propuesta de creación de la Cátedra de Transformación Social competitiva no vino de ninguno de estos órganos, tampoco de un PDI ni de un PAS, sino que directamente vino de Moncloa. Señora Tantavejo, debe empezar ya la pregunta-respuesta. He agotado los dos minutos. Según usted mismo... ¿Ya? Sí, gracias. Según usted mismo ha declarado, le llamaron y le dijeron que tenía que acudir al Palacio de la Moncloa y usted fue. Díganos, señor Goyas, ¿quién le llamó y qué le dijeron para que acudiera a la Moncloa? Sí, bueno, primero, muchas gracias por invitarme a esta Comisión de Investigación. Y antes de comenzar a responderle y agradeciendo sus palabras, sí que quiero mostrar mi solidaridad con los afectados por la DANA. Sé que ustedes lo han podido hacer inicialmente y de verdad dar el reconocimiento a la Comunidad Complutense que ha reaccionado muy positivamente tratando de ayudar a los afectados por este tremendo drama medioambiental y humano, sobre todo. Bueno, respondo. Es decir, sí es verdad, y lo he dicho públicamente, se sabe, es público y notorio, lo he dicho en sede judicial, que a través de la Secretaría de la señora Gómez Fernández, se llamó a la Secretaría del Rectorado, me puse al teléfono y me propuso tener una reunión porque teníamos que tratar una serie de temas entre los que no estaba el tema de la cátedra. Por ponerle situación, señoría, en esa época estábamos justo en la salida del post-confinamiento, y por lo tanto la universidad estaba cerrada, estábamos trabajando online después de un esfuerzo de la comunidad universitaria tremendo por adaptarnos a estas cuestiones académicas que fue tan duro, tan difícil y con tanto éxito que hicieron las universidades españolas. Y en esa conversación, o posteriormente, ya no recuerdo si por correo, propuso intentar vernos en la Escuela de Gobierno, que es donde la señora Gómez Fernández hacía su actividad como docente en títulos de formación continua, y por tanto es una parte de la Complutense, pero que estaba cerrada. El rectorado estaba prácticamente cerrado, solo habíamos el rector, mi jefa de gabinete, algunos vicerectores, pero muchos de ellos todavía estaban en remoto, trabajando en remoto. Propuso hacer una videoconferencia, pero al final ella, la señora Gómez Fernández, propuso ir al Palacio de la Moncloa y no tuve ningún inconveniente porque iba a ser más fácil por temas de seguridad biológica, y acudí. Bien. ¿Quién le recibió en la Moncloa? Una persona de protocolo, supongo, no lo sé. ¿Y dónde se reunieron? ¿En la parte residencial o en la parte de la presidencia del gobierno? Yo, señoría, digo siempre esta broma y es cierto, yo me pierdo en casa para ir al baño, no sé en qué parte del complejo me reuní, era un edificio oficial como... ¿Oficial? Oficial, sí, vamos, es que no lo sé, no lo sé. ¿Qué personas estaban en esa reunión? Solo la señora Gómez Fernández y yo. Solo la señora, ni tan siquiera su secretaria. No, 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 la reunión fue exclusivamente al señor Gómez Fernández y yo. ¿No vio usted al señor Sánchez? Por supuesto. ¿Ni salió a saludarle en ningún momento? En ningún momento. Antes de esa llamada o de esa reunión en Moncloa, ¿usted había hablado alguna vez con Begoña Gómez? No. ¿Nunca había hablado con ella a pesar de ser docente de su universidad? Bueno, es una codirectora en un título de formación continuada desde hace muchos años, pero yo no había tenido oportunidad de hablar con ella. Bien. ¿Se produce esa reunión en los términos que nos ha comentado? ¿Sale de Moncloa? ¿Y qué hace usted? Pues en esa reunión me propuso varias acciones, entre otras potenciar la formación continuada, hablaba de un congreso con mujeres, de una asociación de mujeres por la sostenibilidad, y sacó el tema de la cátedra y me indicó que había una serie de instituciones interesadas en crear esa cátedra. No recuerdo si me dio los nombres o no, luego nos hemos enterado cuáles eran, y es público que era la Fundación La Caixa y Reales Seguros. No recuerdo si me dijo esos nombres o no, pero que había instituciones fuertes interesadas en ese tema de la transformación social competitiva, y simplemente le indiqué a la señora Gómez Fernández que si cumplía la normativa esas instituciones estaban interesadas, que por supuesto para la Universidad Complutense era bueno, era un tema de transformación social, trabajando con pymes, pues eso para nosotros es siempre interesante. Usted se reúne en julio, ¿no? Más o menos en Moncloa, el convenio... 30 de octubre, teniendo en cuenta que efectivamente eran los meses de pandemia del año 2020, bueno, pues que no estaba la universidad, bueno, la universidad ni nada, a todo gas, que además el mes de agosto es un mes que no forma parte del calendario académico, podemos decir que esta cátedra se gestó y se hicieron todos los trámites oportunos para su creación en dos meses escasos. ¿Esto es así de rápido con todas las cátedras extraordinarias o solo con ella? Hombre, yo no tengo mucha experiencia en la creación de cátedras porque no he participado en la creación, esas competencias las tengo delegadas en vicerrectorados como otras muchas y yo no participo directamente más que en los contactos iniciales de algunas cátedras, no de muchas, yo no sé si es lo habitual pero entiendo los convenios de colaboración con las empresas o instituciones son sencillos, son estándar, donde se cambian pocas cosas y bueno, no me extraña, no me parece, no sé si es rápido, o es lo habitual, la verdad es que no se lo puedo decir pero como van a llamar a la lista y comparecientes que son los encargados o fueron los encargados de la creación de cátedras se lo podrán aclarar. Bien, la firma del convenio de creación de cátedras se firma como he dicho el 30 de octubre pero un mes antes ya hay una presentación de esta cátedra extraordinaria en la que ya asiste Begoña Gómez todavía no había sido ni tan siquiera propuesta directora y usted también la acompaña ¿no? En un vídeo por videoconferencia pero está ahí ¿esto también es habitual en todas las cátedras extraordinarias o solo en esta? No lo sé A mí la señora Gómez Fernández me dijo que definitivamente las empresas sí estaban interesadas esas dos empresas ahora entonces ya sí que supe cuál era el nombre y me pidió que asistiera a un congreso que no recuerdo sobre qué iba sobre supongo transformación social competitiva no lo recuerdo Vale Pero coincidía con la apertura del curso de las universidades españolas con la presidencia de su majestad el rey no podía asistir y me pidió que grabara me aseguró que sí estaban muy interesadas no tuve inconveniente en adelantar eso como muchos adelantos y luego no culmina pues no pasa nada se queda en el pasado pero sí mandé un vídeo grabado en mi despacho creo si no lo recuerdo mal y luego ¿sabes si la señora Gómez es personal docente investigador de la Complutense? No No es ¿no lo sabe o no lo es? No lo es ¿sabes si es personal de administración y servicios de la Complutense? No lo es No lo es ¿sabes si tiene una vinculación permanente con la universidad por cualquier otra figura? No simplemente colabora en una formación continua desde este tiempo La propia normativa de la universidad como bien sabe exige que para nombrar un director de cátedra extraordinaria tiene que cumplir esos requisitos es cierto que usted hace uso parece ser de la prerrogativa del 13-2 con excepcionalidad y justifica las causas fíjese el propio reglamento habla de determinadas situaciones un PDI en excedencia un PDI en comisión de servicios incluso un PAS también en excedencia la señora Gómez si no tenía ninguna vinculación ni era PDI ni era PAS no está en ninguna de esas situaciones ¿cómo justifico ese nombramiento? Bueno, la justificación no la hice yo la hicieron desde la comisión lista de seguimiento de la cátedra que fue en el mismo momento a mí me lo simplemente justificaron y por palabras del vicerector encargado de la gestión de las cátedras extraordinarias el profesor Doradio es basado en la experiencia de la señora Gómez en ese tema y en la relación desde hace muchos años en la formación a través de los títulos de formación continua y que por eso la comisión de mixta de seguimiento de la cátedra extraordinaria es verdad que el mismo día que se firmó la cátedra hizo la propuesta al rector que soy el encargado de firmar Me alegro que me lo diga porque es curioso que el mismo día que se firma el convenio que se debió de firmar no sé a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 9 no sé se convoca también esa comisión mixta de seguimiento su constitución a las 10 de la mañana bueno pues hay una serie de señores que constituyen esa comisión la señora Begoña Gómez asiste en calidad de invitada pero sale ya en calidad de directora de cátedra propuesta pero además ejerce de directora porque en esa misma comisión ya elabora un informe de lo que va a ser la cátedra esto es el 30 de octubre usted no la nombra formalmente directora hasta el 1 de diciembre si no recuerdo mal por lo cual bueno pues las cosas muy adelantadas hacía usted referencia no se justificaba su nombramiento en la experiencia bueno usted usted más que yo pero los dos sabemos que el currículum de la señora Gómez dista mucho ¿no? de lo que es un currículum académico de un profesional de la docencia ¿no? dista mucho ¿no? los profesionales de la universidad son muchos años de esfuerzo son muchos años no son 12 años dando clasecitas en un título propio con todo el respeto del mundo pero no es lo mismo no es lo mismo la docencia curricular y usted lo sabe bien que la docencia usted lo ha dicho ¿no? en un título de formación permanente que no tiene nada que ver con un grado universitario o con una de las antiguas licenciaturas o ingenierías ¿no? señor Collache ¿cuántas cátedras extraordinarias hay en la Complutense en estos momentos o el año pasado? me da igual 54 entre 52 y 54 no lo recuerdo exactamente bien yo creo que en mi mandato hemos activado 70 y tantas en los 5 años que llevo de retor 5 años y medio y recuerda o sabe si hay algún director de esas cátedras de esas 54 cátedras extraordinarias de la Complutense que tenga este perfil como de la Begoña de la señora perdón Begoña Gómez es decir que no tiene titulación superior ni es personal docente ni paz ni tiene vinculación permanente con la Complutense en estos momentos hasta donde yo sé no no hay ningún perfil o no lo sabe no hasta donde yo sé no hay ningún perfil si mirara si mirara la señora o sea entiendo que todos los directores de cátedra pues son profesores titulares o asociados o contratados doctores lo desconozco señoría desconozco pero si conoce y asegura que no hay ningún perfil lo que hemos podido indagar aunque no se piden los currículum de los posibles directores co-directores obviamente si es profesor titular si es profesor contratado doctor pero por ejemplo si es un PAS lo que se llama ahora PTGAS no me gusta nada ahí pueden ya a mí tampoco pueden no ser doctores ni titulados y podrían perfectamente proponer incluso dirigir una cátedra pero ninguno de esos perfiles que hay vigentes las cátedras no es así puede haber un PTGAS pero con vinculación siempre permanente y pudo haberlo habido en el pasado pero no lo sé queda claro señor Goyache mire la directora de esta cátedra presentaba la misma diciendo y la voy a leer textualmente desde esta cátedra te invitamos a pensar en modelos que permitan resetear el capitalismo como lo entendía Milton Friedman hace más de 50 años es decir lo que quería decir es que esta cátedra tenía una finalidad más que académica pues política que era resetear el capitalismo este objetivo usted lo conocía o era un objetivo de la directora que a usted le ocultó yo el objetivo de la cátedra que entendí por lo que leí y lo que figura en el convenio es trabajar con las pymes para hacer no solo que nuestras pymes que es la estructura productiva de nuestro país la gran estructura la que crea sociedad tengan no solo un componente productivo de creación de riqueza monetaria y de trabajo sino también un compromiso social ese era el objetivo inicial que se nos trasladó y que obviamente cuadra muy bien con las necesidades de los intereses de la universidad computense de la universidad pública mire rector me queda poco tiempo y quería indagar en algunas cosas le voy a hacer una serie de preguntas muy rápidas solo para un sí o para un no ¿vale? una cátedra con ciento extraordinaria con 136.000 euros de dotación ¿podría usted decir que está bien dotada económicamente? muy bien dotada muy bien dotada usted era conocedor de bueno entiendo que lo tenía delegado ¿no? pero era era conocedor de los informes de omisión de fiscalización que respecto a contratos de esta cátedra estaba emitiendo la interventora de la universidad estuve lo supe cuando surgió todos estos temas y naturalmente nos pusimos en contacto con la interventora que va a venir después de mí y te podrá explicar técnicamente muy bien lo que sucedió pero fue el único caso de una digamos una tramitación deficiente que yo sepa de facturas y se produjo en esta cátedra en esta cátedra bien ¿es habitual que los directores de cátedras extraordinarias firmen pliegos de prescripciones técnicas cuando quieren contratar un servicio para su cátedra? la persona interesada o personas interesadas suelen hacer el pliego de lo que les interesa se podrán asesorar o no de técnicos específicos ¿pero firman el pliego técnico o lo firman funcionarios? no debería poder firmarlo previamente el director o directora de la cátedra o codirectores que son codirectores en el mismo rango podría haber sido el otro codirector perfectamente bien usted sabía que la señora Sánchez pasaba al cobro determinados gastos personales que ejecutaba a cargo de los fondos de la cátedra por ejemplo comidas en restaurantes japoneses por ejemplo una camiseta para su uso personal con el logo de la cátedra por un cargo que pasa junto a unas mascarillas personalizadas por 5 euros si es decir las cátedras como saben es dinero que viene del exterior aunque una vez que entran en las arcas de la complutencia es dinero público por supuesto pero no son los presupuestos de la universidad complutense hay una parte que va para las funciones propias de la cátedra y otra que se puede asumir como protocolo y que es relativamente normal no sé ya las cuantías eso ya lo desconozco mire para los máster que aglutinaban la cátedra esos dos máster según la normativa de la universidad y está publicado en la propia página web para acceder a esos máster había que tener un título oficial universitario español o un título oficial emitido por alguna entidad del espacio europeo superior ¿no cree que es un poco tramposo si me permite la expresión que la codirectora de estos máster no pudiera ser ni tan siquiera alumna de los máster que codirigía? Básicamente es correcto lo que usted dice señoría pero es verdad que en todos los másteres absolutamente en todos los másteres de formación continua estamos hablando de los másteres oficiales en todos se admiten estudiantes por su experiencia profesional independientemente de la titulación que tenga pero la normativa exige un título oficial pero los directores siempre lo otro una excepción se hacen excepciones porque hay muchos profesionales que no tienen la titulación pero demuestran una capacidad o trayectoria en esa área y se les admite bien el propio reglamento de las cátedras exige presentar unos informes anuales ¿esto se presentó en estos cuatro últimos años? Individualmente las comisiones de seguimiento presentan un informe que se queda en el repositorio del vicerectorado pero es verdad que en la normativa se exige que el rectorado o digamos el órgano en cuestión presente un informe anual aglutinado y eso que yo sepa no se ha hecho Señor Goyache ¿existió el software? No lo sé ¿no lo sabe? Vamos a ver nosotros hemos hecho como saben y lo dije en la sede judicial ante el señor ante sus señores el juez Peinado nosotros una vez que empezamos a ver estos datos que surgieron en la prensa y estas cuestiones que han emergido durante dos meses encargamos una serie de procedimientos internos y la gran mayoría de ellos no hemos obtenido respuesta por lo tanto no lo sé Vale ¿y cree que se ha utilizado la marca Complutense para hacer negocios desde la Moncloa? Yo no puedo entrar en las cuestiones personales ¿cree que se ha recibido o que esta catedral ha sido excepcional por el hecho de tratarse de la mujer de la esposa del presidente? Desde luego que no No ha sido excepcional en ningún caso En ninguna duda Bien Bueno señor Goyache yo le agradezco su comparecencia y sus explicaciones no nos corresponde a nosotros juzgar determinadas conductas que lo harán los tribunales pero lo que está claro es que esta cátedra desde luego ha sido extraordinaria por las muchas excepcionalidades que ha tenido desde su gestación hasta su finalización les recuerdo que la han cancelado de golpe y plumazo no solo la cátedra sino también los máster creo que en las universidades existen profesionales con largas y brillantes carreras académicas que han costado muchísimos años de esfuerzo como usted bien conoce y bien ha experimentado esos profesionales son los que tienen que ocupar los puestos de responsabilidad y desde luego hay que ponerlos en valor cada día cada día no con otros experimentos por el bien de la educación madrileña y sobre todo por el bien de la universidad de la Complutense y de todas las demás y le agradezco muchísimo su comparecencia y sus explicaciones gracias muchas gracias señoría muchas gracias señor rector abrimos el